... Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Sí, el de Liga yo creo que será totalmente diferente, ¿no? Yo creo que podamos ver un Villarreal más abierto en casa. Quizá más abierto en busca del gol, llegando con más efectivos, subiendo los laterales. De ahí también nosotros podemos aprovechar esas subidas de laterales para que Antoine, para que Vela, podamos armar contragolpes y con su rapidez también hacerles daño. Y el partido de vuelta ya también será diferente, ¿no? Porque es todo o nada, que a ellos tampoco les vale el resultado inicial, así que puedo ir más por el estilo del partido del lunes también. No, no, al final, bueno, cada uno usa sus armas, quieras o no quedas expuesto al rival también, de cómo juegas, los entrenadores también tienen más que analizar, se conocen más y quizá sea más complicado, ¿no? Pero bueno, de ahí está también la labor del entrenador, de la sorpresa, de plantear a lo mejor diferente cada partido también. El otro día nosotros salimos también con un sistema diferente, el lunes no sé cómo lo haremos, así que también, bueno, sería una incógnita, así que eso también tiene su humor bueno. Bueno, nunca he bajado la guardia, nunca he bajado los brazos porque he seguido trabajando de la misma forma, tanto ahora como antes, he tenido el hándicap de muchas lesiones, pero bueno, ahora en los últimos meses estoy teniendo esa continuidad que necesitaba, estoy encontrando bien físicamente y en cuanto esté físicamente al 100%, pues yo mismo me siento más confiado, estoy mucho más cómodo en el campo y de hecho, bueno, en los últimos partidos me he sentido así también. Sí, sí, sobre todo se está demostrando que el grupo se está manteniendo muy activo, con mucha competencia, la gente se ve en los entrenamientos también que la gente es consciente de que puede entrar en cualquier partido, así que se está entrenando al límite y eso por supuesto que ayuda al equipo y afrontar cada partido de la final con la máxima ambición, con la máxima ilusión y yo creo que se está anotando. Hombre, sinceramente, visto lo visto y los números que son, yo creo que cualquiera hubiésemos firmado, y cualquiera hubiese pensado que a lo mejor con Champions, con toda la competición que había, pues que iba a ser complicado nosotros mismos, encima con el inicio de liga que no fue tan brillante, llegar a esta cifra pues yo creo que ha sido un logro increíble, pero bueno, no nos sorprende por el potencial que tenemos, porque ya sabemos el año pasado también lo que hicimos, somos conscientes de ello y ahora pues no nos queda otra que ir a por ello, ir a por todas y con el mismo objetivo que el año pasado, intentar terminar cuartos, yo creo que no hay que esconderlo, estamos ante otra posibilidad de bonita y yo creo que el equipo lo está haciendo bien. ¡Gracias!